¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, si eres nuevo por acá y te gusta el contenido no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte, activar la campanita, de igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes acá abajo en la descripción. Bueno pues el día de hoy les traigo el ataque más sencillo y que está muy de moda en Ayuntamiento 14, el Mixto Aéreo, un ataque compuesto por Dragones de Fuego y Montadragones, la nueva tropa que ha salido con el Ayuntamiento 14. Como les he comentado está muy de moda y ¿por qué? Pues porque es bastante sencillo y por supuesto efectivo, así que pasemos a verlo. Veamos este primer ataque, suide héroes directamente hacia el Águila Enemigo que está por las 6, hemos visto dos rayos al soplador que estaba en el centro de la aldea, básicamente para que no moleste los dragones y Montadragones. Bebé Dragón de Limpieza por la zona de las 6 para asegurarse que el Rey y la Reina entren por el compartimento del Águila ya que es su principal objetivo. Recorta con un dragoncito por las 9 y de 7 a 8 despliegue del Mixto, Dragones de Fuego, Montadragones, una cuartina de globos para tanquear, Sentinela con su habilidad para protegerse de la Infernal y sobre todo de la luchadora enemiga porque los Montadragones pues no se defienden. Vienen las congelaciones a la catapulta, una muy bien lanzada, la siguiente también, perfecto, también ayudando un poquito a la ballesta aunque estaba en modo tierra, no pasaba nada. Pues el Águila ha caído, los héroes siguen avanzando, ese Zeppelin directamente hacia el aguantamiento detrás de los dragones ya que van destapando trampas, minas, no hay ningún problema, ningún riesgo aunque el Blin ya no usa la habilidad del Warden pero anticipa bien ahí una rabia. Se come por ahí la trampa tornado llegando al aguantamiento pero bueno, no pasa nada, lleva super duendes, yetis los cuales se van a ir hacia el aguantamiento y lo eliminan. Los héroes siguen avanzando, la luchadora que la acompaña, bueno acompaña a su reina que se ha salido por la zona de las tres y este es un tremendo ataque. Podemos ver que en menos de dos minutos, poquito más de un minuto y medio ha reventado Sergio esta aldea y es que porque ha lanzado un suite de héroes y el mixto, el ataque, el vuelo de los dragones a la vez. O sea, nada más se asegura que los héroes entren al compartimento, enseguida mete el vuelo de los dragones y montadragones y listo, por eso se ahorra muchísimo tiempo. Ataque sobrado, sobradísimo de tiempo, sobrado de tropas también, dos, tres montadragones que le han sobrevivido, héroes todavía con poco de vida, haciendo limpieza, un dragoncito plenazo. Bueno, ahora veamos otro ataque. En esta ocasión vamos a ver suite de héroes pero hacia el ayuntamiento si no me equivoco. Nos dejamos el águila para que lo eliminen los dragones. Vean, por la zona de las doce haciendo limpieza con algún dragón infernal. Por las doce y media apertura con el super rompe. La reina con el unicornio directamente con el objetivo de llegar hacia, bueno, hasta el ayuntamiento y asegurarlo. Pero bueno, al asegurar el ayuntamiento con los héroes en esta ocasión ya no necesitamos bling. Vamos a llevarnos un arroja piedras que, bueno, este va a punir como un tanque por una zona y posteriormente van a salir las tropas que llevemos dentro de él. Bueno, con la habilidad de la reina se quita sin problema el ayuntamiento, perfecto, asegurado. Ahora sí, por la zona de las nueve a limpiar con el rey bárbaro, un dragoncito también por esa zona ya que no hay daño aéreo. Acompaña al rey con una brujita detrás y detalle importante para ir haciendo limpieza, spam con esos esqueletillos. Y por la zona de las diez directamente hacia el centro de la aldea, pues el mixto, dragones normales con esos montadragones y unos cuantos globos para tanquear doble rabia. Para aprovechar ahí, más que nada, bueno, rabiar todos los ejércitos, eso lo está molestando bastante. Pero buena la habilidad del sentinela para proteger de los rayos, bueno, de los tentáculos de las infernales. Ojo con la infernal de modo único que está en el centro, que va a invertir, bueno, una congelación y una rabia a un dragón de fuego con unos cuantos globos que iban por esa zona para quitarse esa infernal que cae con el golpeo del globito que termina muriendo. Y esa rabia pareciera que, bueno, no aprovechan muchas tropas, pero es importantísimo que la infernal cayera porque estaba en único, le iba a reventar uno por uno todos sus montadragones y dragones de fuego. Y bueno, pues se fueron directamente hacia el águila de artillería por la zona de las cinco, hacia las cuatro, subiendo hacia las, bueno, bajando sería hacia las tres, pues. El Stone Slammer que justo se topa con la Killzone, mucho mejor, no pasa nada, lo desvía, pero tanquea la catapulta y se destrae un poquito con lo que viene siendo el Stone Slammer. Igual tanquea un poquito la Killzone, perfecto, no pasa nada, salen los globitos que ha llevado dentro de él. Última congelación a esa catapulta, otra congelación, llega la lucha ahora y, bueno, un ataque también bastante sobradito de tropas en esta ocasión por parte de, bueno, de este chico que, bueno, mete un tremendo pleno, vean. O sea, sobran suficientes tropas para hacer limpieza al final. Atacazo nuevamente. Vamos a ver el último ataque. Nuevamente, suí de héroes directamente hacia el ayuntamiento. Como este ataque se pone tan de moda y el suí va directamente al águila como lo vimos en un inicio, pero cuando no sale rentable un suí al águila que sí está bastante centrado, pues, se opta por ir por el ayuntamiento con el suí de los héroes. Entonces no puedes cubrirte ambas cosas, al menos que sea anti-2 puede complicar un poquito más. Pero aquí, nuevamente, apertura para la reina directamente hacia el ayuntamiento con el unicornio. Perfecto. Pueden ver que el águila está bastante centrado, bastante bien protegido con el castillo y con los héroes. Bueno, vean, no se ha hecho prácticamente nada de funnel y directamente por la 1 a las 12 lanza ya el mixto, este mixto aéreo, dragones de fuego con montadragones. Nuevamente, arrojapierras. En esta ocasión no lo ocupa para recortar por algún lateral de alguna zona importante. Simplemente mete el arrojapierras detrás del ejército para hacer más soporte, más tanqueo, que en este momento vean cómo se adelanta. Y bueno, tanquea suficiente. Sale un castillo molesto para esos dragones, ese lava que va a entretener mucho. Pero bueno, no hay ningún problema. Resta muchísima aldea todavía y aún así va a terminar siendo pleno este ataque. Lucha ahora por la zona de las 3, subiendo hacia las 4, va a terminar por las 6 básicamente, si es que llega, porque bueno, va a recibir bastante daño. Pero bueno, el ataque sigue avanzando. Congelación al altar del Warden y de igual manera congelar a la reina enemiga, que bueno, empieza a reventar sobre todo los montadragones. Si es que los dragones de fuego, pues no lo eliminan rápidamente. Pero bueno, no pasa mayor problema. Llevaba suficientes tropas. Terminan con el águila, con esa reina enemiga, el rey enemigo que estamos estando por ahí. La luchadora todavía tiene disponible su habilidad. Se elimina esa última antiaérea y bueno, otro ataque bastante sobradito. Se distribuyen bastante bien los dragoncitos para hacer limpieza. Las tropas también van limpiando tanto por las 6 como por las 9, llegando a la luchadora, que ahora terminará de limpiar esa aldea. Otro buen pleno también. Aquí una aldea donde el águila está más centrado. Si no puedes hacer sui hacia el águila, pues haces el sui, te aseguras ese ayuntamiento sin mayor problema. Incluso solo con la luchadora, con la reina arquera, como lo hemos visto en estos dos últimos ataques. Atacazo, plenazo, suficientes tropas para terminar la limpieza. Pues bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado la estrategia. Se animen a utilizarla todos aquellos que sean TH14 o compartirlo con sus compañeros de clan. Para que bueno, vayan viendo, practicando este ataque aéreo que está muy pero muy fuerte como lo acaban de ver. No olviden seguirme en redes sociales, dejar un buen me gusta, suscribirse, activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.